Pues sí, al final el objetivo era mantener el líder, lo hemos conseguido a base de sufrir. El equipo la verdad que ha trabajado muy muy bien durante todo el día. También se han tenido que unir más equipos porque nosotros solo no podíamos controlar una fuga de 32 corredores. Al final, como he dicho, se ha hecho muy muy duro y en esta subida final hemos tratado de mantener nuestro ritmo y perder el menor tiempo posible. Oye, ¿te has metido en una fuga al principio de la etapa? Sí, sí, en esa fuga de 32. He visto que se ponía la cosa fea y me he filtrado. Al final, quizás debería haber aguantado más en la escapada para que los compañeros no trabajasen tanto detrás. Pero bueno, el mejor de la general iba a Benkín a unos 7 minutos. Al final he decidido quedarme de la fuga y tirar por detrás. ¿Conoces el puerto de mañana? ¿Crees que es una jornada para poder seguir de líder? Pues no lo sé. Ayer dije que lo íbamos a intentar y mañana igual. Yo creo que va a ser un puerto parecido a este. No lo conocemos. Va a ser la primera vez que se suba. Y lo mismo, vamos a sufrir y a intentar mantenerlo. ¿Es muy diferente afrontar una etapa como líder de una gran vuelta? ¿Tú el jaleo, entrevistas, más mensajes? ¿Cómo ha sido? Sí, pues al final es algo nuevo para mí. Nunca había sido líder en una gran vuelta y bueno, estamos aprendiendo, digamos, y nada, con ganas y ilusión. ¿Mañana quieres más pensar en el liderato o si hay otra vez opción de meterse en la fuga, ir a por la etapa? No, no. Yo creo que como van las piernas no estoy para ganar la etapa de mañana ni de cerca. Y tocará sufrir para intentar mantener el líder y si no, pues yo creo que lo que estamos haciendo ya hasta ahora, Cofidis, hay que estar contento y lo que venga bueno es. ¿Te imaginas llegar a la segunda jornada de descanso siendo todavía el líder de la general? Pues sería muy bueno, la verdad. Sería un premio a todo el trabajo que estamos haciendo y bueno, hay que centrarnos e ir día a día. ¿Jesús Cristo hacía milagros? ¿Te necesitan milagros en los próximos días? Pues sí, sí. Hay que hacer muchas cuentas y tres minutos al final es muy poco para mí. Me tenían que haber dejado diez por lo menos, yo creo. Al final va a ser muy difícil. Como he dicho antes, llevaba dos días buscando la fuga, el día del Uintra y el día que la cogí. Y la verdad que las piernas se van anotando el dejaste y hasta donde se pueda.